Hola que tal, muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay del juego Lego, el señor de los anillos Y estoy con un nuevo desbloqueo de personajes, en este caso el personaje que vamos a desbloquear es el soldado de los muertos Y a ver, como nos acercamos a el valle, vale, tenemos que ir a Edoras, que es la piedra del mapa que más cerca está a este personaje, vale Vale, ya estamos aquí en Edoras, y pues ahora marcamos el destino para llegar más rápido a este personaje, vale Vamos a ponernos con un personaje fuerte, ya que tenemos que luchar con él Ahí están las moneditas Muy bien, ahora por donde vamos Vale, por aquí Muy bien Vale, pues ya lo estoy viendo ahí caminando Hasta aquí, si no le va a acercar, vamos a lanzarle una flecha No le ha llegado Muy bien, aquí está Y lo golpeamos hasta que se rinda, ya sabéis Muy bien, ahí está Vale chicos, aquí está Podemos comprarlo por 25.000 moneditas de Lego, o piezas, como queráis llamarle Vale chicos, espero que os haya gustado este gameplay Like, favorito, suscríbanse Si no lo están, comenten los videos, y nada, hasta el próximo gameplay No le va a acercar Ya, no me lo has conseguido Hay que angustín